En instantes, encapuchados y jonaron el mano, ingresaron a un domicilio en la zona del Planters Mill y se llevaron más de 25 mil dólares. La policía investiga el caso y trata de identificar a los delincuentes mediante las cámaras de seguridad. En instantes, en Al Día. Y esta noche en nuestra edición central de Noticieros Al Día vamos a contarles que 25 ciudadanos haitianos fueron retenidos por agentes de la policía en la terminal bimodal de Santa Cruz por no contar con la documentación que acredita su estadía legal en el país. Ellos fueron derivados hasta la Interpol para que continúen las investigaciones. Y comienza nuestro reporte de la jornada. Buenas noches y bienvenidos. Podría perder la custodia de su hija. Llévan a un hogar a la hija de la mujer que utilizó a la pequeña para introducir droga a Palma Sola y entregarla al progenitor. La Defensoría de la Niñez interviene en el caso. Suma la cifra de los uniformados que habrían sido envenenados. Las víctimas son del grupo de tareas conjuntas que trabajan en la erradicación de droga en los yungas. Las víctimas son atendidas en nuestra ciudad. Analizan cámaras de seguridad para dar con delincuentes. Los antisociales ingresaron armados y encapuchados a un domicilio del Plan 3000 y lograron sustraer más de 27 mil dólares. Anuncian bloquear el vertedero de Normandía. Vecinos exigen su traslado ya que las autoridades municipales habrían incumplido las promesas. Sin embargo, el gerente de Ema Cruz indicó que las obras iniciarán el próximo mes. No se construirá el puente por el cuarto anillo. Así lo indicó la presidenta del Consejo Municipal a tiempo de recalcar que la planificación de puentes se mantendrá pese a las medidas de presión. Son 24 jugadores que emprendieron viaje a Myanmar, sede del primer amistoso de la verde. César Farías estará 10 días con la selección nacional. También jugarán ante Irán. En instantes, más de 40 huelguistas de Porongo mantienen la extrema medida de presión por octavo día en la Plaza 24 de Septiembre. Entretanto, desde la Alcaldía Cruceña aseguran que la construcción de un puente que una a los dos municipios será por el sexto anillo. En instantes en... Al Día. Y desde este momento desarrollamos la información para contarles que delincuentes ingresaron a un domicilio en la zona del Tentres Mil, logrando llevarse al menos 27 mil dólares. El atraco duró 30 minutos y de acuerdo a las imágenes de la Cámara de Seguridad, los delincuentes ingresaron con el rostro cubierto, llevando un arma de fuego y un martillo en la mano, encañonando a los hijos del propietario de casa, puesto que los padres habían salido a una fiesta de matrimonio que fue aprovechado por los atracadores. Cuando he salido, en dos horas y media me perdí, nada más. Así, a las dos y media, yo una y media estaba aquí. Nadie me ha llamado, yo me he venido del matrimonio y ya había pasado esta cosa. ¿Alguno de su hijo estaba aquí en la casa? Estaba con mis hijos, le encañonaron. ¿A cuántos? A dos, a mi hijo y a mi hijo. ¿Menores de edad? Él es el menor de edad, de 11 años. ¿Y el otro o la otra? 22 años. En el interior de este ropero se encontraban los 23 mil dólares y los 28 mil bolivianos, dinero que fue robado por los atracadores durante la madrugada del domingo. Se llevaron toda la plata. ¿Un dinero de repente disponible para alguna inversión? Sí, estábamos pensando hacer algo, hacer trabajar, tener lo que hay. ¿Construir? Sí, para eso estaba. Los antisociales no solo se llevaron dinero, sino también joyas, dos celulares que se encontraban en los cuatro dormitorios que fueron violentados, sin importar la presencia de niños en el inmueble de una familia que se dedica al comercio de ropa en la Feria Barrio Lindo. Yo pido, pues, justicia, que se haga, pues, el esclarecimiento del caso que se... que se... que se... que ha pasado aquí. Primera vez que me pasa esa desgracia. La Fiscalía del Plan 3000 inició las investigaciones por el delito de robo agravado. Contra los presuntos autores, que al decir de los investigadores habrían participado cuatro delincuentes, dos que ingresaron y otros dos que ayudaron a escapar en algún vehículo. La denuncia refiere de que en forma organizada, en forma premeditada, estos sujetos al parecer ya sabían que existían esta fuerte suma de dinero en este domicilio, por lo que ingresan y sustraen 23 mil dólares americanos y 28 mil bolivianos. Este hecho de inseguridad ocurrió a la una de la madrugada del domingo en el barrio Copacabana, donde según los vecinos los patrullajes policiales no son frecuentes en la zona. La presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, asegura que la medida de presión de los pobladores de Porongo no cambiará la ubicación de la construcción del puente que une la ciudad de Santa Cruz y el municipio de Porongo. Lleva más de una semana que el alcalde de Porongo, César Carrillo, y seguidores han instalado una huelga de hambre pidiendo que el alcalde Percy Fernández firme el convenio para la construcción de puentes. Sin embargo, desde la alcaldía, la presidenta del Consejo Municipal ratificó que el proyecto técnicamente no se puede ejecutar. Las medidas de presión no pueden ir por encima de la planificación del bien común de pensar en todos los ciudadanos. Nosotros no hemos ido a Porongo a ponernos en la plaza en huelga de hambre. Sí vamos a ir desde mañana. Voy a invitar a la prensa en la tarde que recorra. Es un municipio que no tiene escuelas, que no tiene hospitales, que no tiene ni siquiera una oficina de notaría de fe pública, que no tiene salas de velatorios, que no tiene ningún servicio. Algo importante, vecinos, no tiene un entierro sanitario. Yo quiero que vayan y vean qué calidad de agua tiene el río Piraí. Y hay otra condición que tiene en este momento Porongo. Son cerca de 7 metros de mayor altura que Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra tiene inferiores condiciones respecto a la topografía con el río Piraí. En horas de la tarde, por instructiva del alcalde Percy Fernández, se envió una ambulancia para que traslade al alcalde de Porongo a un centro médico. Ahorita se ha ido bien mal realmente el compañero que ha estado desde el comienzo con nuestro alcalde. Y mi alcalde, por supuesto, que se ha sentido mal de verlo a su compañero de huelga, que se estaba yendo demasiado mal, demasiado mal ya, ¿no? Y eso es lo que me da rabia, honestamente, que la presidenta del Consejo de Santa Cruz no se conduela lo mínimo con los otros, los por aquellos. Pero no se olvide que hay un Dios y que todo lo ve. Yo hablé con él ahorita y le dije que no lo veo en las condiciones en que está. Ya él tiene una lengua totalmente blanca, saburrada, la piel está totalmente acartonada. No creo que tenga las condiciones necesarias para seguir en una huelga de hambre. Tenemos nosotros, por instrucciones al alcalde, una ambulancia permanente para prestar la atención pertinente. Pese al estado delicado, que es notorio de parte del alcalde de Porongo, éste se negó a dejar la huelga. Yo no me voy a mover de acá si no es con el convenio. Estoy esperándolo hoy hace ocho días que me llame mi colega, el ingeniero Percy Fernández, el cual le agradezco su gesto de mandarnos médicos. Nosotros contamos con médicos aquí las 24 horas, cuidando a toda la gente esta que me está acompañando. En hora del mediodía también nos mandó el doctor Joaquín Monasterio. La presidenta del Consejo ha manifestado que las puertas están abiertas para dialogar. Bien, y vamos a cambiar de tema para informarles lo que sucede en el barrio Ambrosio Villarroel sobre la radial 19 que se encuentra en este momento en vigilia. Han señalado que no van a permitir que la alcaldía traslade el recorrido de la línea 35. Los vecinos de la radial 19 y barrio Ambrosio Villarroel se encuentran en emergencia porque se resisten al cierre de una de sus calles principales y al retiro de la línea 35. El municipio no está queriendo cerrar nuestro principal acceso al barrio ya y ese principal acceso significa también la circulación de la línea 35 que es de mucha utilidad para nosotros los vecinos porque todos de acá salen a realizar sus actividades laborales, los jóvenes a su colegio. Entonces nos vamos a ver perjudicados con ese cambio de ruta. Entre el barrio Ambrosio Villarroel y la prolongación grupó 500 familias. Hay 500 familias. Entonces estamos nosotros movilizándonos en defensa de que no cierre, que nosotros no vamos a permitir que se cierre la madre. Lamentablemente no sé dónde caeremos, pero la verdad es que vamos a quedar muy afectados, cerrados, que no nos vamos a poder movernos, ni nuestros hijos mismos no van a poder ir al colegio. Entre tanto, el secretario de Movilidad Urbana manifestó que la línea no cuenta con el respectivo permiso de circulación. Y la línea ya ha sido conminada desde el mes de junio de este año a respetar justamente la autorización y la ruta que se le ha autorizado. Nosotros hemos procedido conforme a ley y hoy se lo ha vuelto a notificar. Se le ha emitido una sanción de 20.000 bolivianos como primera sanción. Si no respetan la ruta que se le ha establecido, existe una sanción de acuerdo a normativa de 40.000 bolivianos. El presidente de la línea 35 asegura que las autoridades están mintiendo y aquellos cuentan con la autorización. Realizarán una asamblea entre los vecinos para determinar acciones a seguir. En instantes, aumenta el número de uniformados de la fuerza de tarea conjunta en la lista de intoxicados y reciben atención médica. Los agentes realizaban labores de erradicación de la hoja de coca en la Asunta, región de Los Yungas. En instantes, en... Seguimos con temas de ciudad. Vecinos del Distrito 14 anunciaron que bloquearán el ingreso principal al vertedero de Normandía, asegurando de acuerdos incumplidos por parte del municipio cruceño. Este 19 kilómetros fue lo que recorrieron los vecinos del Distrito 14 desde Normandía al Consejo Municipal en busca de una respuesta a su pedido, entre ello conocer dónde será la ubicación del nuevo vertedero. Sí, hoy mismo vamos a bajar si no somos atendidos de las autoridades municipales. Ellos se han olvidado que nosotros también somos Santa Cruz. ¿Qué tiempo ya que llegan movilizados? Nosotros venimos movilizándonos, denunciándonos totalmente por todos los atropellos y los falsos expectativos que nos dan a nosotros desde el 2009. Pero estos últimos, ya hace cuatro o tres meses, estamos movilizados permanentemente en este lugar. ¿El bloqueo va a ser de manera indefinida? El bloqueo va a ser hasta que las autoridades nos expliquen dónde es el próximo relleno sanitario y que le digan al pueblo cruceño si lo han comprado o no lo han comprado y que demuestren con documentos si tienen su derecho propietario. Los vecinos indicaron que durante el plazo que demora el traslado del vertedero, autoridades municipales se comprometieron con obras y atención de médicos, pero hasta el momento no cumple. No hay obra, pero sí han dicho que supuestamente ya está el vertedero, pero está adentro de nuestro distrito. Y nosotros como vecinos de lo que es nivel distrito 14, no queremos que el vertedero se quede en distrito 14. No nos escuchan, ustedes como pueblo van a ver la toma de lo que es el Consejo Municipal por distrito 14, porque también somos parte de Santa Cruz. Todo es mentira, todo es falso, son promesas al aire, palabras que se llevan al viento, basta de mentiras, estamos cansados de sus mentiras y de sus promesas. ¿Qué obra tendría que hacer? Tendría que sistemar la alcantarilla, dijo que iba a hacer, pero no hemos visto nada de eso. Ya somos años, años nosotros estamos protestando por obras y porque se vaya el vertedero, porque mucho, muy hediondo, nos enferman los niños y hasta los mismos mayores, pues pedimos y dicen que nos llevan obras y todo eso, pero es mentira, no, no, no hay nada. Vecinos y dirigentes de esta zona no descartan además de iniciar piquete de huelga de hambre en la Plaza 24 de Septiembre. Y sobre este tema, el gerente de Macruz, Johnny Bowles, asegura que en el mes de noviembre empezará la obra del nuevo vertedero en 200 hectáreas. Luego de la marcha que realizaron vecinos del distrito 14 pidiendo el traslado del vertedero de Normandía, Ema Cruz afirma que ya existe un predio en etapa de adjudicación. La semana pasada ya se nos notificó, gracias a Dios ya contamos con una licencia ambiental, ya tenemos ya el nuevo predio que queda en San Miguel de los Unos, en la zona de San Miguel de los Unos, ya cuenta, ya contamos, perdón, con una licencia ambiental, ya tenemos también la licitación, ya estamos esperando ahora la adjudicación y nosotros a fines de este mes ya esperamos firmar contrato y cosas que en noviembre ya empiezan a iniciarse las obras. Vi por ahí que había algún comentario que no tenemos absolutamente nada del uso, de la propiedad del predio. Nosotros ya contamos con la minuta de transferencia, ya se ha remitido, perdón, a la notaría de gobierno. De un total de 200 hectáreas en el nuevo predio, más de 80 pertenecen al cordón ecológico. La superficie del terreno son 200 hectáreas, de las cuales 114 hectáreas son operativas y 86 hectáreas son de cordón ecológico. Esto es un aspecto importante de que está el gobierno municipal garantizando los mil metros de no asentamiento humano, que es lo que establece las normas bolivianas 760, en función a la licencia ambiental que tenemos actualmente a la gobernación, en la cual nos autoriza que sigamos operando hasta el 30 de junio del 2019 y en julio del 2019 ya estaríamos operando en el nuevo sitio. La alcaldía pide paciencia a los vecinos del Distrito 14, ya que se está trabajando en el traslado. Y vamos a dar más detalles acerca de este tema. Cinco uniformados de las Fuerzas Especiales de Tarea Conjunta se sumaron a la lista de personas que resultaron intoxicadas por un químico. El asunto se ha confirmado la muerte de uno de los efectivos. De las cinco personas que se suman a la lista de supuestos intoxicados, dos son efectivos policiales, dos soldados y un civil. Todos pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta. No representan riesgo su estado de salud, están siendo controlados. No sabemos todavía, no tenemos todavía los resultados del examen toxicológico que se le ha realizado, pero están fuera de peligro, podríamos decir. ¿Qué tipo de trabajo ellos estaban haciendo y en qué lugar? Bueno, ellos son de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos están, su misión principal es la erradicación de las hectáreas de coca excedentaria. Uno de ellos hay que estar en terapia intensiva, que es un soldadito, el cual podríamos decir que es el que está en cuidados intensivos, ¿no? Pero los demás no reviste por el momento gravedad su estado de salud. Las cinco personas trasladadas a este centro de salud tienen los mismos síntomas de los 11 que ya están siendo atendidos. Afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Tenían fiebre, algunos tenían diarrea, esos serían los síntomas comunes que ellos tendrían, ¿no? Asimismo, este fin de semana se dio a conocer el lamentable deceso del uniformado policial Álvaro Mamani Condori. Los investigadores aún están a la espera de los resultados de los exámenes patológicos practicados al oxiso. Y sobre el mismo tema, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha confirmado la muerte de un efectivo en la zona de la Asunta por intoxicación. El sargento Álvaro Mamani es la segunda víctima que murió aparentemente por una intoxicación. Él era miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta que realizaba tareas de erradicación de coca en la zona de la Asunta. En el examen de los técnicos de la clínica Foyanini, se señala que el arsénico que habría provocado la muerte de nuestro objetivo policial habría sido fruto de un procedimiento de ingesta. Aparentemente, sustancias químicas venenosas, herbicidas, han contaminado a nuestros efectivos. Los erradicadores intoxicados fueron trasladados a la clínica Foyanini de Santa Cruz. Aún no habrían prestado declaraciones para establecer las circunstancias de la intoxicación. Tenemos 12 que habían sido trasladados a la clínica Foyanini. Otros están también en proceso de traslado ahora mismo, porque en los últimos cinco días, casi de manera cotidiana, hemos tenido nuevos casos de gente que ha resultado infectada. Obviamente, vamos a esperar el trabajo médico forense en torno a otros elementos nuevos que puedan surgir. ¿Qué pudo haber sucedido? No sé si realmente es que se ha utilizado algún plaguicida en la zona que ha afectado a nuestros efectivos, si se ha derramado alguna sustancia en el río o si es algo planificado, todavía es prematuro hacer una hipótesis. Carlos Romero dijo que se ha ordenado el repliegue de los erradicadores y se ha enviado a peritos del laboratorio para que realicen la toma de muestras e identificar las circunstancias y causas de la intoxicación masiva. Y he tomado una decisión muy clara, una decisión que propone la decisión de ser candidato a la presidencia del Estado. Mesa viene de los gobiernos neoliberales y también Rubén Costas, entonces sería una dupla neoliberal. Bueno, saludamos por supuesto la decisión del expresidente, él es una persona que está siendo vista como un factor de renovación. Sabemos sus viejos candidatos, candidatos nuevos no hay. Hasta este momento, más que opiniones, no hemos encontrado ninguna propuesta seria, articulada. El presidente Morales es parte, ya no del presente y mucho menos del futuro, es parte del pasado. No se puede atribuir el expresidente Carlos Mesa como un nuevo, una figura nueva en el país y dar esa clase de calificativos. De entradita, Carlos de Mesa le está mintiendo al país. Bienvenido, vamos a tener un contendor que forma parte de los políticos del pasado. Y el expresidente del país, Carlos Mesa, pide levantar su secreto bancario como forma de transferencia y ya habla de posibles alianzas. Conocer la posibilidad y que está abierto a firmar alianzas con agrupaciones ciudadanas, colectivos ciudadanos, partidos políticos rumbo a las elecciones primarias y las elecciones generales del 2019. Los opositores también no descartan esa posibilidad de buscar alianzas con Carlos Mesa. Se está conversando absolutamente con todos y se están haciendo reuniones para poder escuchar qué es lo que opina la población, la militancia de los demócratas. Cuando llevamos adelante negociaciones con varios partidos, hicimos una serie de consideraciones que es lo que nosotros entendemos como un partido del siglo XXI. La idea es de un gobierno de ciudadanos que rompa con esa idea de partidos y militantes, explicó en una entrevista con una radio local. El más asegura que lamentablemente Carlos Mesa comenzó su candidatura mintiéndole a la ciudadanía. Entonces no se puede atribuir el expresidente Carlos Mesa como un nuevo, una figura nueva en el país y dar esa clase de calificativos. De entradita, Carlos Mesa le está mintiendo al país. Cuando quiere hacer ver como una figura nueva, descalificando en este caso al compañero presidente, ya que fuera un pasado. Pero ya en horas de la tarde, una publicación de red social a través de su cuenta de Twitter hizo conocer su decisión de transparentar su patrimonio y solicitó que se levante el secreto bancario para sus finanzas. Este hecho fue aplaudido por la presidenta de la Cámara de Diputados, quien señala que no solo él, sino varias autoridades y ciudadanía metida en la política debería de transparentar sus estados financieros. Y a partir de este martes, el Frente Revolucionario de Izquierda va a comenzar a inscribir militantes en Santa Cruz para fortalecer su patrón de electores. La oposición, mientras tanto, no descarta alianzas con el FRI. El Frente Revolucionario de Izquierda ha empezado a recibir ya los libros para inscribir a nuevos militantes a la Corte Electoral. En Santa Cruz, desde el martes, empezará con este trabajo. El día de mañana vamos a distribuir, digamos, a los puntos en la ciudad y en las provincias, ¿no? Hemos tenido algunos atrasos de apertura, notariadas, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, a partir de mañana ya vamos a ir a trabajar esos temas. ¿Cuántos libros? Bueno, estamos hablando de unos 215 libros en Santa Cruz, que es lo que vamos a iniciar en una primera etapa. ¿Cuántos militantes tiene el FRI a nivel nacional y cuántos se pretende llegar? En realidad se pretende llegar a unas 60.000, en una primera etapa, 60.000 nuevos registros. Para este partido las expectativas son mayores con su candidato Carlos Meza. Inclusive los demócratas también no descartaron la posibilidad de hacer alianzas con el FRI. Tal es el caso que ya nuestra vocería ha planteado que nos aproximaremos, igual se fue conversando con varias, con Lucho, Revilla, con Carlos Meza, esperando un poco esta definición. Y nos sentaremos con el FRI en este momento que el candidato evidentemente es Carlos Meza para ver cuál salida o la mejor salida se dé para el país. El movimiento socialismo por su lado ve en la candidatura de Carlos Meza un contrincante que solamente representa a un pasado negro en Bolivia. Hemos escuchado el discurso del señor Carlos Meza, la verdad muy fuera de contexto. Él es parte de un pasado, y un pasado aún mucho de luto y de sangre que se ha partido de lo que fue la matanza del 2002, la masacre del 2002, cuando era presidente del genocida, Gonzalo Sánchez de Lozada. Creo que no tiene propiedad, creo que no tiene la mauré, ni siquiera la intención para poder ser un candidato. Y más aún buscando una sigla de izquierda cuando él no representa ni a los movimientos sociales, ni representa a los sectores populares. Para otros partidos como el EMDR y el MIR, la candidatura de Carlos Meza es también favorable para la democracia. Y de cara a las elecciones primarias, el diputado Tomás Monasterio ha denunciado que el movimiento al socialismo estaría inscribiendo en sus filas a menores de edad. Con documentación en mano, el diputado demócrata Tomás Monasterio denunció irregularidades en la inscripción de militantes en sus filas. En este caso, se trataría de la supuesta afiliación de un menor de edad, lo que alarmó al parlamentario, quien hizo la denuncia pública. Se puede constatar y se puede evidenciar de que el movimiento al socialismo ha inscrito a un niño de 15 años dentro de las filas del MAS. Creo que obviamente esto es un despropósito y es algo absolutamente condenable. Porque no podemos tratar de utilizar a nuestros niños ahora para tratar de llegar a una cifra que se ha puesto el movimiento al socialismo como desafío. Estamos hablando que este niño tiene 15 años. También estamos hablando de que el MAS se atrevió a utilizar a un menor de edad para meterlo en una lista, en un libro e inscribirlo como militante. Estas son pruebas recientes y contundentes que demuestran la profunda decadencia de este gobierno asqueroso que hasta incluso se atreve a meter con los menores de edad para poder utilizarlos como militante. Al conocer esta denuncia, el oficialismo aseguró que el MAS no inscribe menores si se trataría de personas que intentan dañar la imagen del partido de gobierno inventando esta clase de cosas. Absolutamente nada tiene que ver eso. Hemos visto en las redes sociales que han repartido un montón de esquelas, pero es para hacernos quedar mal porque la oposición, la extrema derecha, quiere hacer ver que nosotros obligamos cuando en realidad son ellos los que obligan a los funcionarios públicos que tienen en la gobernación y algunas otras reparticiones que obviamente manejan ellos para pretender hacer creer que tienen bastante convocatoria. Entre tanto, las inscripciones de ambos partidos continuarán. Los demócratas esperan llegar a los 400 mil militantes, mientras que el MAS al millón y medio. Cambiamos de información para contarles que el pasado fin de semana la policía realizó una requisa en Chonchocorito, Palmazuela. Allí secuestró 200 sobres de droga. En las celdas de los reclusos Víctor Bravo Ortiz, José Milber Vargas Roca, Miguel Ángel Prado Álvarez y Rudy Céspedes Suárez se encontraron 239 sobres que contenían cocaína y dos cápsulas con marihuana que iban a ser comercializados a los internos del puesto carcelario número 3, más conocido como Chonchocorito. En este sentido es que están realizando nuevamente controles rutinarios, de los cuales el día sábado por la noche a las 8 y media se ha empezado encontrado en el pabellón PS3A donde se ha podido encontrar aproximadamente 600 gramos de marihuana y 239 sobrecitos de cocaína. De esta actividad tenemos cuatro internos que han sido aislados. Los cuatro privados de libertad fueron aislados de sus compañeros de celda y serán procesados por el delito de suministro de droga que además tenían armas punzocortantes enterradas en su patio. También se han secuestrado 17 celulares en el mismo operativo los cuales en este momento están en sedición con los expertos del penal los cuales van a determinar para qué se estaban utilizando estos celulares. ¿Hay reo aislados? Sí, tenemos cuatro de los aislados. Entre ellos lamentablemente uno que ya tenía que salir el día martes pero con esta nueva actividad ya no va a salir. Los operativos de la policía en Palma Sola se intensificaron aún más en los días de visita en lo cual se arrestó a una mujer de 23 años llevando marihuana adherida en la gorra de su pequeña hija de dos años. Lamentablemente la señora estaba dopada había consumido drogas y no se sabe cuál es el destino de la bebé con la que estaba entrando no se sabe a qué le estaba metiendo a la niña porque no tenía un familiar al cual tenía que visitar. Entonces se llamó a la defensoría se llamó a narcóticos y se derivó el caso donde corresponde. El resultado de las requisas y el control policial ha causado una afectación económica para aquellos privados de libertad que han hecho un modo de vida a la venta de droga al raleo. Bueno y a propósito de lo que estábamos hablando la defensoría de la niñez ha iniciado ya una demanda contra la mujer que utilizó a su pequeña de dos años para introducir droga a la cárcel de Palma Sola. La madre fue liberada después de cumplir ocho horas de arresto en las celdas de la Fuerza Especial de la lucha contra el narcotráfico dado que la cantidad de marihuana que llevaba en la gorra de su pequeña hija de dos años era menor a los ocho gramos contemplados por la ley como cantidad de consumo que no amerita un proceso penal pero sí la defensoría de la niñez la separó de la menor llevándola a un hogar del estado. hemos recibido hemos recibido una información del jefe de seguridad de Palma Sola en el sentido que una madre estuviera bajo efectos de droga tratando de ingresar también portando marihuana para visitarlo a su concubino al momento de accionar la policía se encontraba con una niña de dos años su hijita la misma que fue protegida en un centro un hogar de la gobernación como medidas de protección hasta hacer la investigación correspondiente la institución del municipio también presentó una demanda judicial contra la madre por haber utilizado a su hija para introducir marihuana a la cárcel donde se encuentra el cónyuge padre de la niña quien solicitó la droga para su consumo en cuyo proceso la autoridad demostrará que la mujer de 23 años no está en condiciones de cuidar a su primogénita hemos hecho conocer el caso al juzgado de la niñez para que las autoridades sean las llamadas por ley decidir la situación de la niña determinaciones puede tomar un juzgado de la niñez en este tipo de casos no corresponde a esas autoridades determinar lo que va a pasar si tenemos que ampliar la investigación nosotros estaremos pendientes para hacer todo lo que sea posible para ver cómo ayudar con esta niña la defensoría de la niñez concluyó pidiendo a la familia ampliada de la menor asumir la responsabilidad del cuidado de la pequeña puesto que la crianza de un niño o una niña en un albergue es la última opción ante el abandono de los padres o la imposibilidad de los mismos y las elecciones presidenciales en brasil han generado mucha repercusión en nuestro país los opositores saludan la victoria de bolsonaro entre tanto los oficialistas critican al candidato de ultraderecha el 46% de ventaja de votos que tiene yair bolsonaro al 29% que tiene el candidato del partido de lula de la silva causó sorpresa en latinoamérica la opinión en santa cruz de la oposición esta fue un tema de rechazo a la corrupción de los gobiernos populistas que siguieron el modelo charista y eso la población lo entiende como quizás los causantes de todos estas penurias que están pasando en muchos sectores de la población porque cuando disminuye el ingreso de recursos económicos quien sufre es la gente entonces claro se lo ve en las votaciones y alguien representa ese descontento en este caso ha sido el señor Bolsonaro por el otro lado de la moneda para el parlamentario del más Edgar Montaño considero de que aún falta todavía una segunda vuelta en el Brasil y que puede cambiar con esto los resultados 6% ha votado de la población brasileña pero claro hay tiempo todavía en esta segunda vuelta que se puedan juntar el tercero y el cuarto con eso habrían revertido y eso lo decimos sanamente porque si la ultraderecha igual que en Argentina toma posesión con toda seguridad va a haber una crisis en Brasil se irán a privatizar estas empresas y se irán a multiplicar por tres los servicios básicos a eso se están enfrentando y en ese entendido esperemos nosotros que en este tiempo pueda meditar la población brasileña y pueda revertir esto además el más consideró de que si gana Bolsonaro este no tendría ninguna incidencia en el movimiento de izquierda que hay en Latinoamérica nuestra unidad móvil se encuentra en este momento en el nuevo mercado La Ramada allí gremialistas esperan al ministro de gobierno Carlos Romero no es así Roberto Solís bueno Chicarola efectivamente hace minutos ya acaba de llegar el ministro Carlos Romero en representación del movimiento socialismo para poder recibir de manos de los mismos gremialistas todo un compendio de libros con nuevos militantes que ellos han recolectado entre todos los gremialistas que se encuentran aquí en el parqueo de la Ramada escuchemos un poco las palabras de Jaime Flores quien es el principal dirigente de los gremiales quien está hablando acerca de esta nueva división que se había realizado dentro de los gremialistas debería hacerse de la mejor manera debería coordinarse con los verdaderos dirigentes que de verdad el tema del traslado habíamos pedido que no sea traumático que sea un proceso el tema del ordenamiento del traslado de mercado pero lastimosamente creo que se ha impuesto la determinación política de las autoridades y hoy estamos viendo las consecuencias estamos viendo las consecuencias de muchos compañeros hoy hermano ministro quiero transmitir la preocupación de los compañeros de base que lastimosamente ya muchos hermanos ya no tienen siquiera para el sustento de sus familias el tema del cumplimiento con las entidades financieras yo recibo documentos de los hermanos gremiales que tienen ya notificaciones de embargo de sus bienes es una realidad donde hay una mesa de diálogo y lo vamos a demostrar y además hay de verdad hay incumplido el municipio con temas de nosotros en el parqueo había un compromiso de adecuar con todos los servicios básicos y hasta hoy no tenemos el tema de la luz está improvisado estamos de verdad sufriendo tenemos falta de ese servicio en este parqueo en este parqueo hermano ministro no tenemos sanitario la familia gremial nosotros convocamos a todos los hermanos gremiales que trabajen en este espacio pero no cumplimos con ese elemental servicio básico que es el sanitario por eso y otras cosas a nivel general no hay los medios de transporte necesarios aquí en este mercado el tema del compromiso de la publicidad masiva bien ha llegado el ministro de gobierno Carlos Romero hasta la avenida Moscú séptimo anillo donde está el nuevo mercado de la ramada y se hace la entrega de libros de nuevos militantes de movimiento al socialismo y tenemos que recordar también que a partir de este martes el frente revolucionario de izquierda va a empezar a inscribir militantes en Santa Cruz gracias Roberto Solís vamos a una pausa y ya detonamos volvemos enseguida en instantes mostraron su preocupación por la gran cantidad de hechos de tránsito y anunciaron mayor control en algunas zonas en instantes en al día tenemos más información para usted para hablar del abogado de la familia del niño Sebastián quien informó sobre los avances de salud del pequeño quien se encuentra recibiendo tratamiento en Brasil sobre las investigaciones de la presunta mala praxis se le habló de que se citará nuevamente los médicos que participaron de esta operación la información que llegó desde Brasil país donde se encuentra el pequeño Sebastián es que según el diagnóstico previo el niño no tiene cáncer noticia que agradó a los familiares así lo confirmó el abogado de la familia esa es una información que nos han manifestado allá los papás obviamente nosotros esa información la hemos recibido con beneplácito nos alegra mucho porque fíjese ustedes que si la información oficial no la tenemos pero si fuera que los datos son exactos como nos han comunicado los papás y que los médicos del Brasil le hubiesen dicho que el niño no tiene cáncer estaríamos nosotros ya hablando o a las puertas de una posible restitución o tramplante de los riñones del niño Sebastián pero por otro lado fíjese usted de que aquí había el comentario de que el niño tendría cáncer en estadio 4 y que se había alojado en uno de los pulmoncitos por lo menos hasta la fecha eso allá en Brasil según los médicos por la tomografía realizada eso estaría a la fecha descartado el abogado de la familia de Sebastián informó que se han anotado en esta investigación preventivamente los bienes de los tres profesionales investigado en este caso para asegurar los resarcimientos ustedes tienen conocimiento de que ya el médico Moreno ha declarado ha dicho aparentemente su verdad y han coincidido han concatenado así las declaraciones de las otras personas que son denunciadas también en que se hubiera determinado con exactitud o por lo menos hasta la fecha quien hubiese procedido a la extirpación del riñón equivocado del niño Sebastián bueno sobre estas personas ya nosotros estamos pidiendo ya a la fiscalía que los impute formalmente hemos hablado con el fiscal Parra y nos ha comentado que en el transcurso de este día y mañana ya estarían elaboradas las imputaciones obviamente hay indicios para poderla fundamentar de forma correcta recordemos que Sebastián partió a Brasil junto a sus padres hace 14 días para ser internado en el Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil de Brasil donde recibe este tratamiento vamos a hablar ahora del caso bebé Alexander porque el aperito que descartó violación al pequeño denuncia que recibe amenaza de muerte en el caso del bebé Alexander la médico forencia Ángela Terán exfuncionaria del IDF denunció que está recibiendo amenazas telefónicas en las cuales le piden que ya no siga hablando respecto al caso básicamente que no hable que no hable más en todo caso de que conocen donde vivo mis hijos y que básicamente me mantengan esa postura de silencio llamadas extrañas que llevo ya recibiendo recientemente desde el fin de semana donde se dio a conocer imagino por autoridades que la posibilidad de que yo vaya a la asamblea a la comisión que está investigando este caso entonces ahí me sorprendieron llamadas que normalmente vienen con llamadas desconocidas con llamadas de teléfonos de cabinas pero hasta que ya identifica un número y lamentablemente me piden o sea es una amenaza Terán reveló que en la necropsia realizada al cuerpo del bebé Alexander en el año 2014 se descartó que él fue víctima de violación y desde el fin de semana recibe amenazas luego que se diera a conocer la posibilidad de ser convocada a declarar por el caso ante la comisión de constitución de la Cámara de Diputados tal como sucedió con el fiscal general del estado la necropsia se ha hecho a tres días del hecho entonces yo tenía todavía material técnico para revisarlo entonces todo el hallazgo visual usted se entenderá es un menor de edad es un bebé y es un hasta se puso reserva que en estos casos de agresión sexual obviamente se la tiene que tomar en cuenta pero lo que yo he podido hallar justamente está plasmado en algunos otros elementos y herramientas que yo en su momento he querido mostrar y que no se me ha permitido la médico que presentó la denuncia ante la policía ya recibe la seguridad correspondiente por lo cual efectivos policiales están junto allá prestando sus servicios hoy hemos recibido con extrañeza que la doctora Terán acá está siendo amenazada está siendo presionada recibiendo llamadas telefónicas inmediatamente hemos activado nuestro aparato de seguridad ella ya está con seguridad personal y en el domicilio para evitar cualquier futura agresión o cualquier situación que pueda entorpecer primero por seguridad de acá de la doctora Terán y de su familia y luego algo que pueda entorpecer la verdad que ella dice conocer y obviamente que la va a demostrar la médico hizo hincapié en tener las pruebas periciales que demuestran que el niño Alexander no fue abusado y vamos a cambiar de tema para informarles que 25 haitianos han sido retenidos por la policía en la terminal bimodal de Santa Cruz porque no contaban con la documentación respectiva que acredite su permanencia en nuestro país han sido llevados hasta Interpol porque las investigaciones van a continuar personal policial de Interpol detectó estos ciudadanos haitianos quienes pretendían abordar una flota con destino a Brasil aparentemente ellos se encuentran de manera ilegal en el país y la mayoría de los que están aquí tienen su familia en Brasil también por eso que nosotros nos estamos yendo para allá la mayoría porque la situación no está muy buena para nosotros y no es tanto aquí y nosotros estamos fuera de nuestro país también porque los líderes no bueno prácticamente nosotros no tenemos la ley del país de nosotros no nos no nos conviene pocos hablan el idioma castellano uno de ellos manifestó que corren este tipo de riesgos en espera de tener mejores días la cosa está un poco dura y tengo hijos en Haití tengo hijos en Brasil tengo lo que tengo que mantener y la cosa estaba un poco dura y yo salí y de ahí creo que la cosa estaba más complicada para mí y de ahí yo estoy buscando la manera de ir a mi casa a Brasil y ahí está mi residencia de Brasil Jan Duperval contuvo sus lágrimas al contar que sufren discriminación en Chile aseguro que es muy doloroso ver como sus compatriotas son maltratados yo estoy saliendo de ahí porque siento que no puedo aguantar más y no hallaba otra manera de salir de ahí por eso que yo de esta forma para salir y todos han salido así porque nosotros no nos dan no tenemos como te digo un no nos dan valor no nos respetan a nosotros nos pueden dar una puñalada no pueden dar un palo nadie dice nada si tenemos por ejemplo una casita que alquilamos el otro puede venir romper el candado y meterse y da lo mismo y no podemos reclamar nada de los 25 ciudadanos haitianos retenidos uno es menor de edad las autoridades revisarán minuciosamente los documentos para luego derivarlos a migración pon atención porque este fin de semana se han registrado 63 accidentes en el departamento de Santa Cruz donde lamentablemente cuatro personas han perdido la vida entre los cuatro accidentes con muerte se encuentra el de la carretera Santa Cruz por hongo donde dos vehículos se impactaron de frente debido a la invasión de carril de uno de los motorizados y el estado de ebriedad de uno de los conductores que causó el fallecimiento de una persona de la tercera edad las colinas del Urugó lamentablemente un conductor bajo influencia alcohólica invade carril contrario impacta contra un vehículo que circulaba en sentido también contrario y bueno a consecuencia de este hecho se tuvo que lamentar la muerte de una persona de la tercera edad de 63 años el mismo que cuando estaba siendo auxiliado fallece en este recorrido el otro fatídico accidente ocurrió en Santa Fe de Chapacaní donde un automóvil invadió carril y colisionó de manera frontal con una motocicleta desencadenando en la muerte de Shirley Suárez conductora de la moto lamentablemente no podemos permanecer durante las 24 horas en esta ruta sin embargo se organizan operativos en diferentes horarios y bueno ha sido en este horario que lamentablemente ha suscitado o se ha suscitado este lamentable hecho y bueno vamos a tomar otro tipo de medidas entre el sábado y el domingo ocurrieron más de 60 accidentes de los cuales resultaron 43 heridos y perdieron la vida 4 personas en cuyos hechos de tránsito se arrestó 18 conductores por manejar en estado de ebriedad en la paz organizaciones sociales y colectivos ciudadanos anuncian movilizaciones para el próximo 10 de octubre en el día de la democracia para este miércoles las plataformas ciudadanas que exigen se respete los resultados del referéndum del año 2016 piden a la población a catar el paro movilizado que están convocando y que concluirá con un cabildo en la plaza mayor de la ciudad de la paz desde horas de la mañana se va a generar bloqueos y un conjunto de actividades en toda la ciudad de la paz en todo el departamento de la paz como dije para defender la democracia para defender la plena vigencia de la constitución política del estado por su parte las organizaciones y movimientos sociales afines al gobierno también anuncian que se movilizarán conmemorando el día de la democracia boliviana rechazando que vayan a generar cualquier provocación contra los colectivos ciudadanos en ese marco queremos invitar a esta gran concentración en el chiribano donde vamos a festejar donde vamos a decirle al mundo entero que el movimiento campesino la gente obrera estamos juntos para defender siempre la democracia recordemos que en Bolivia el 10 de octubre se recuerda como el día de la democracia toda vez que en 1981 fue posesionado como presidente constitucional de la república Hernán Cilesuazo cuatro años antes el pueblo boliviano volvió a las urnas después de 18 años de estar sometido a gobiernos militares y vamos a continuar hablando de lo que va a suceder este miércoles 10 de octubre ahora ya en Santa Cruz donde se van a realizar también diferentes movilizaciones primero los cívicos y plataformas van a marchar pidiendo respeto al 21F mientras tanto el movimiento del socialismo va a realizar una concentración en el chiribano a pocos días de celebrar los 36 años de la recuperación de la democracia distintos sectores ya se alistan y ultiman detalles de las movilizaciones que se llevarán a cabo este 10 de octubre ese es el caso del comité por Santa Cruz que junto con las plataformas preparan una marcha que partirá desde la plaza del estudiante hasta la 24 de septiembre es un partido confrontacional no es un partido democrático porque si hubiera democracia en el MAS bueno lo primero que tiene que hacer el presidente y el vicepresidente es respetar la constitución política del estado ellos no han sido los que han restaurado la democracia en Bolivia hace 36 años los masistas no estaban en el gobierno ni existían como partido por lo tanto creo que esto no es sano la federación universitaria local decidió sumarse a las movilizaciones de los cívicos en defensa del 21F que se desarrollarán este 10 de octubre a las 6 de la tarde todos los jóvenes universitarios hoy más que nunca estamos unidos porque creo que es momento de que nos vamos a escuchar después de mucho tiempo creo que la universidad tiene que recuperar el protagonismo que siempre lo ha tenido en grandes luchas que se han dado en nuestro pueblo entonces hoy convocamos a todos los compañeros estudiantes universitarios no solo de la Gabriel René Moreno sino de las diferentes universidades de manera paralela a las organizaciones sociales afines al MAS también realizarán movilizaciones el ejecutivo de la COD invitó a congregarse en el monumento al chiriguano este miércoles a las 5 de la tarde desde ahí mandaremos también un mensaje y obviamente una reafirmación de ese apoyo contundente hacia nuestro presidente Evo para que siga gobernando nuestro país para que pueda seguir siendo nuestro candidato el 2019 y podamos cumplir con una agenda 20-25 que en realidad es una continuidad de estos 12 años que los bolivianos hemos tenido estabilidad somos el país que tenemos el mayor crecimiento de la economía de todas las regiones las juventudes del MAS también apoyarán la concentración indicando que esperan la asistencia de un millón de personas el día miércoles 10 de octubre se recuerda ese año esos años donde la clase obrera indígena campesina fueron los verdaderos precursores y conquistadores de la democracia nosotros como jóvenes hacemos pública la invitación a que nos podamos reunir en las pies del chiriguano no una masiva concentración llegar a más de un millón asimismo las juventudes aprovecharán este evento para proclamar a Evo Morales y García Linera como subinomio de oro para las próximas elecciones el movimiento al socialismo demostrará a la derecha que si estamos unidos más que nunca y por el vivir bien y por este proceso de cambio que acompañamos al hermano Juan Evo Morales Jaima vamos a proclamar nuestro presidente Evo Morales Jaima y Álvaro García Linera como candidatos de oro a las elecciones primarias del 2019 ambos bandos organizadores de las diferentes movilizaciones aseguraron que serán eventos sin ánimo alguno de confrontación reporteros al día porque tú eres parte de la noticia envía tus imágenes al whatsapp 770-88444 una persona denuncia que constantemente conductores de micros de la línea 120 utilizan los asientos de adelante llevando cualquier objeto para evitar que los pasajeros utilicen el mismo vienen a las autoridades correspondientes a realizar controles reporteros al día porque tú eres parte de la noticia envía tus imágenes al whatsapp 770-88444 hablemos de temas de ciudad ante el pedido de los comerciantes asentados en el parqueo del nuevo mercado La Ramada la presidenta del consejo municipal Angélica Sos ha anunciado que se aprobará una ley para restringir el ingreso del transporte público los fines de semanas a los antiguos mercados ante las denuncias de parte de gremialistas del mercado nuevo de La Ramada quienes afirman que faltan servicios básicos en el lugar esta fue la respuesta de parte de la presidenta del consejo Angélica Sosa Quien no cumplió los acuerdos fue ese gremial un mal ciudadano que hace lo que quiere mañana el consejo municipal va a hacer que se aplique la ley a partir del próximo sábado a las cero horas no vamos a permitir el ingreso del transporte público masivo ni a los pozos ni a la ramada parece que es la única forma que aquí la gente haga caso porque él dijo de forma haciendo una situación de anarquía y de no obedecer que se iba a sentar ese señor es mañoso es lo que puedo decir es dueño de ¿por qué no van y averiguan? es dueño de comerciales en el antiguo mercado de la ramada hemos mostrado el 100% de disposición vayan y vean sus casetas y firmenlas no hay nadie entonces lo que él quiere es seguir en las calles es una cosa increíble que abuse de temas políticos o abuse de autoridades sin embargo el dirigente Jaime Flores manifiesta que están prestos al diálogo y espera reunirse este martes con autoridades municipales no hay venta muy baja las ventas ya no alcanza para el sustento siquiera de las familias peor para cumplir con los compromisos financieros faltan muchas cosas para poder complementar para que funcione como mercado tema de transporte hasta hoy no hemos tenido cumplimiento del 100% como se había acordado y otro tema la publicidad masiva para que conozca este mercado la ciudadanía tampoco ahora el parqueo hasta hoy no tiene la luz eléctrica no tenemos sanitario entonces hay factores que debería estar haciendo que no funcione que no funcione como mercado la federación de gremiales unidos dirigida por Jaime Flores está integrada aproximadamente por 1800 comerciantes muchas gracias por continuar con nosotros vamos a hablar de la policía del plan 3000 la cual capturó más bien a un hombre que presuntamente intentó raptar a una menor de 16 años el 5 de octubre a las 12.30 cuando esta menor de 16 años se encontraba saliendo del colegio con dirección a su domicilio es interceptada por José María Lara Cárdenas de 29 años quien posteriormente la lleva a su domicilio y logra convencerla para llevársela a Potosí el rescate del menor fue gracias a la intervención de efectivos policiales de la FELCC del plan 3000 quienes al conocer sobre el rapto de un adolescente de 16 años realizaron un trabajo coordinado con la policía caminera ellos interceptaron la flota donde se encontraba la víctima y a las 18.30 aproximadamente en la angostura logramos interceptar el bus y rescatar a la menor nosotros llegamos al domicilio del sujeto donde encontramos todo su uniforme todo el uniforme que la niña tenía de la escuela pero además inmediatamente empezamos a colectar abundante evidencia este sujeto le había comprado de ropa la habría caracterizado ya de forma distinta aparentaba ser una persona no de 16 años para evitar los controles policiales el aprendido contactó a su víctima mediante las redes sociales las autoridades policiales instaron a los padres de familia tener mayor control sobre sus hijos los menores de edad están utilizando redes sociales y se comunican con gente ajena con gente extraña y finalmente caen en manos de gente que como esta aprovecha la oportunidad para intentar llevarse a una menor de 16 años vaya a saber con que fines así también la menor es sometida a exámenes médico forenses los cuales determinarán si fue víctima de algún delito sexual información en vivo Carlos Ligerón reporta sobre un lamentable accidente de tránsito Carlos a qué altura de la radial 10 ocurrió este hecho y qué fue lo que pasó muy buenas noches carola informarle a toda la población que nos encontramos en la radial 10 entre sexto y séptimo anillo donde se registró un accidente de tránsito exactamente una volqueta colisionó contra una motocicleta que quedó en estas condiciones el conductor de la motocicleta acaba de ser auxiliado por paramédicos de la policía hasta un centro de salud donde va a recibir las curaciones necesarias que oficialmente se conoce por versiones de los vecinos que la volqueta lo arrastró aproximadamente 40 metros en este lugar se encuentra prendido el conductor de la volqueta que será trasladado a dependencia del organismo operativo de tránsito de la villa primero de mayo para posteriormente se le realice la investigación correspondiente para determinar si este se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcolono esa es la información que tenemos a esta hora de la noche desde la avenida radial 10 entre sexto y séptimo anillo bueno acaba de suceder este accidente que lamentable estaremos haciendo seguimiento a la salud de esta persona que ha sido atropellada luego de impactar con una volqueta que pena muchas gracias Carlos Ligerón por actualizarnos la información no nos vamos a cansar de pedir y apelar el corazón solidario de Santa Cruz y justamente en este espacio vamos a mostrar la historia de la señora Nicolása Jiménez de 53 años ella se encuentra internada en el hospital municipal de la Villa primero de mayo con problemas renales e insuficiencia cardíaca ella no es de la ciudad ella es de San Julián no tiene recursos y necesita urgente 5000 bolivianos y 4 unidades de sangre el estado de salud de la señora Nicolása es crítico y necesita la colaboración de la ciudadanía ella llegó de San Julián con su hijo que angustiado espera la pronta recuperación de su madre ella tiene enfermedad de insuficiencia renal crónico insuficiencia cardíaca anemia ahora este último desde ayer tiene una hemorragia seguido constante está botando sangre viva entonces por ende necesita varios análisis de laboratorio que cosa no cubre el seguro ella tiene 53 años recién y no tiene seguro para que pueda cubrir eso y es de escasos recursos somos de San Julián no tenemos plata ya he buscado ayuda allá en mi pueblo y necesito varios análisis para hacer abortistas no tengo plata ¿cuánto es lo que necesita usted? por lo menos unos 5 mil olivianos solamente de escorposcopía no se me ha dicho mil olivianos hemodiálisis se ha hecho tres veces ya los medicamentos por lo menos son unos de 100 a 400 olivianos además también asegura que se ha endeudado económicamente por lo menos ella se ha enfermado unos 5 años por ahí o 10 años se curaba un poco sanaba pero de este último se ha agravado totalmente se ha complicado y no tiene ya como está grave 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 por lo menos yo tengo una deuda de 10 mil olivianos yo con la gente que me estoy prestando de aquí de por allá con intereses de 10% las personas me prestan en mi pueblo aquí en la ciudad todavía no he percibido ayuda de ningún tipo solamente de las autoridades ¿hay algún número de teléfono para que la gente se pueda comunicar también? por favor mi número de teléfono es 76331681 ese es mi número de teléfono el otro número es 74603386 la señora se encuentra en el hospital de la villa primero de mayo en la sala 3 cama 7 en el sector de internación y solo el pasado fin de semana se registraron más de 60 accidentes de tránsito en nuestro departamento hoy en nuestro reporte especial vamos a hablar de una de las principales causas de accidente entre ellas expertos aseguran que es la falta de mantenimiento en los frenos sin lugar a dudas uno no se puede imaginar un vehículo sin frenos estos dispositivos mecánicos inclusive pueden salvarnos la vida en situaciones donde el vehículo necesita llegar a frenar a cierta distancia por ello hoy hablaremos acerca de este tema acompáñanos el ingeniero en mecánica automotriz Jorge Linerio nos explica primero acerca del funcionamiento de los frenos la fatiga normalmente están hechos de varios elementos son no metales que en todo caso obviamente tienen que agarrar obviamente la parte metálica de los discos o de las balatas eso normalmente es normal que tiene que gastarse el mantenimiento de estos dispositivos mecánicos es muy importante y es por ello que uno debe hacer de forma periódica esta situación este es un mantenimiento predictivo decimos ¿no es cierto? en todo caso hay que verificar los frenos el estado de los frenos especialmente en épocas obviamente de mucha calor y hay épocas de lluvia entonces este mantenimiento se hace prácticamente por cierto tiempo ¿de cuánto se se viene? bueno dependiendo obviamente de muchos factores primero la calidad el material que se emplea para los frenos el tipo de frenos la persona que está manejando nada raro que esté siempre con el pedal los frenos lo van a gastar violentamente el estado del medio ambiente el agua bueno en realidad son muchos factores pero como uno se da cuenta que el freno está empezando a fallar lo primero según nuestro especialista es que este al momento de accionarlo se escucha un chillido bueno normalmente esos chillidos es por la cristalización obviamente del material entonces eso se debe prácticamente a un mal uso de los frenos ¿por qué se cristaliza? porque eso provoca prácticamente una temperatura unas temperaturas superiores pongámosle a 300 grados cosa que obviamente esa fricción provoca calor y eso provoca que el elemento frenante pueda obviamente cristalizarse pero ojo también con esto según el entendido de la materia uno debe de conocer a profundidad que tipo de frenos que tiene nuestro vehículo por ejemplo frenos prácticamente radiales porque prácticamente van de la parte media del radio hacia la parte externa cosa que es obviamente es interno ahora en todo caso las balatas de acuerdo obviamente a un estudio son mucho mejor que los discos ahora por el área de frenado por el en todo caso obviamente por la presión que se va a generar pero se quieren eso de un cierto de mantenimiento para regular los frenos cada cierto puede generar chillido puede generar obviamente chillidos cuando obviamente están mal regulados puede obviamente hacer que incluso hay sistemas que son frenos de regulación automática no cierto pero pueden tener desperfectos y esto hace obviamente pues que calienten los frenos las balatas y por último es importante que usted revise el líquido de freno todos los días este debe estar en un nivel óptimo y evitar vaciarse porque no se olviden que este acciona el freno de manera constante escríbanos en nuestras redes sociales importantísimo hacer el mantenimiento respectivo no solamente a los frenos al vehículo exactamente para prevenir recaución bien ahí están nuestros informes especiales para que usted lo tome en cuenta y mañana muy temprano en la revista el día tenemos más para usted muchas gracias descansa de la revista